La difícil situación que vive en nuestro país requiere que los ciudadanos pensemos la política que México necesita. La política que México necesita le hace frente a Trump, no le da la bienvenida. La política que México necesita defiende nuestro petróleo, no lo subasta. La política que México necesita debe garantizar que las familias vivan dignamente. Obviamente la política que México necesita no es la del PRI, ni la de los que creen que no necesitan de nadie para cambiar las cosas. Por eso desde el PRD alzamos la voz, para construir juntos la política que México necesita. Te invitamos a que nos acompañes este próximo 8 de abril al Zócalo Capitalino. Alejandra Barrales, PRD.